Saber que vivir sin tus caricias, cada vez en tu lugar Yo sé que habrá dolor, al fin del mundo yo que seguiría No puedo estar sin ti, sin ti no sé quién soy Jamás podré dejar tu amor, no dudes yo que por favor Bésame, te amaré, no sabré de nadie que es adiós Jamás podré dejar tu amor, no dudes yo que por favor Bésame, te amaré, no sabré de nadie que es adiós Jamás podré dejar tu amor, no dudes yo que por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!